Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Enrique Martínez y yo soy el chef de aquí de Portugalia Bar Restaurant. Yo quiero demostrarles una especialidad de la casa, que es un bacalao a Portugalia. Es un plato que sale muy bien y es un bacalao que va pasado por harina, ovo y luego se refrita. Y después lleva una cebolada que yo preparé, una cebolada hecha con tomate. Y lleva unos camarones, un poco de mayonesa por encima, después va un poco geratinado debajo de la chapa. Y después le adorno con batata, el acompañamiento con batata rodela. Ese es un plato especial de la casa. Otro plato especial, nuestro frango de churrasco, que es un plato que sale muy bien. Vendemos mucho frango, por ser pequeño, la gente adora mucho. Les tengo también aquí unos bolos de bacalao, que son hechos con bacalao. Lleva un poco de ovo, cebolla picada. Después se revuelve con un poco de farina. Después se refrita, que ya cuando están feitos, acompañados con arroz de feichón o arroz de tomate. Tenemos aquí variedades de vinos, variedades de cerveza portuguesa, para acompañar los especiales que yo les mostré. Mi nombre es Enrique Martínez. Yo soy el chef de Portugalia Bar Restaurante. Y los espero muy pronto. Gracias. Gracias.